Bueno, muchas gracias Miguel. Estamos con Viviana Lorenzo, la licenciada Viviana Lorenzo, que es nutricionista, porque tal como lo hemos venido anticipando, ustedes saben que se está llevando a cabo esta semana, a nivel internacional, la semana del parto respetado. ¿Cómo está licenciada? ¿Cómo le va? Buen día. Vamos a hablar de la alimentación para las embarazadas, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, ¿cuáles son los alimentos permitidos y los no permitidos cuando se está embarazada? Bueno, en realidad lo que nosotros tomamos en cuenta es el fruto de este embarazo para que este bebé llegue a término de la mejor manera y en realidad siempre, digamos como para hacerlo bien sintético, siempre sabemos que los planes alimentarios son personales y vamos a ir contemplando desde los gustos hasta las necesidades de este bebé que está por nacer. Y después, una vez que nace el bebé, tratamos también de promocionar y fomentar toda la alimentación para que la mamá pueda tener un buen momento en su lactancia. Y bueno, en realidad lo que tratamos es que todos los nutrientes, tanto proteínas, vitaminas y minerales, sean lo más natural posible. Nada de alimentos envasados ni que tengan muchos conservantes. Y bueno, una alimentación variada en cuanto a los colores que nos va a permitir incorporar todo lo que necesitamos, proteínas, vitaminas y minerales. Cada alimento con su color característico tiene, con sus diferentes colores, tiene digamos un aporte diferente. La copita de vino, el vasito de cerveza, ¿está permitido? Y en realidad nosotros siempre tratamos de que dentro de lo natural esté esto como un poco más restringido. Por ejemplo, nosotros sabemos en el periodo de lactancia que tanto el café, la nicotina, o sea el cigarrillo, y el alcohol disminuyen la producción de leche. Pero bueno, siempre hacemos una buena anamnesis, un buen diálogo previo, digamos, con la mamá y vamos a ir cubriendo estas necesidades. Vio, licenciada, que hay algunos doctores que son como muy taxativos, ¿no? Con el tema del aumento de peso en las embarazadas y hacen un control bastante exhaustivo mes a mes de cuánto uno va engordando. Y otros que no, y otros que lo dejan librado al azar y dicen, come lo que quieras. Bueno, de hecho hay mujeres que engordan muchísimos kilos y otras que realmente engordan 8, 9 kilos, ¿no? Sí, si una mamá llega con su peso equilibrado, al final del embarazo vamos a tener un mejor trabajo de parto, un mejor alumbramiento, un mejor nacimiento. Pero siempre tratamos, digamos, si las mamás llegan con un exceso de peso o un peso que no es el adecuado en los primeros meses del embarazo, la idea sería, digamos, no aumentar. Pero tampoco somos tan exigentes. Sí, bueno, puede traer algunos inconvenientes, problemas de hipertensión y demás, pero lo vamos controlando, digamos. Tratamos de que a las mamás no les asuste el balance. Claro, claro. Es un momento para disfrutar, digamos, no un momento para... Conozco extremos, ¿no? Extremos tanto para arriba, de haber engordado muchísimo, como de mamás que están preocupadas, estando embarazadas, por haber engordado unos kilos, ¿no? Sí, igual después también lo que nosotros le aconsejamos a la mamá es que en el momento de la lactancia, también con esto, digamos, con el poder amamantar al bebé, siempre y cuando la ingesta no supera las necesidades, el bebé, la mamá puede bajar de peso más rápidamente, digamos. Todo esto que empezó a aumentar de peso, que en realidad lo que... Este aumento siempre va a la cadera, como que es el lugar para cuidar a este nuevo ser que se está gestando. Cuando uno está también, digamos, en la producción de leche, lo que va a buscar el organismo son estos depósitos para formar leche. Entonces, también le decimos a la mamá que el amamantar la va a ayudar a volver a su peso habitual más rápido. Y a pasos agigantados. A pasos agigantados, en cuestión de meses... Exacto. Lo dice, me está chupando este chico. Me está consumiendo. Me está consumiendo. Doctora, ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, nosotros los queremos invitar porque en esta semana estamos como todos abocados a promocionar esto que es el parto respetado. Y, bueno, nosotros tenemos reuniones con diferentes profesionales y grupos todos los lunes y algunos sábados del mes. Bueno, después si quieren les puedo pasar mi teléfono para que, bueno, digamos, no solo desde la nutrición, sino desde el acompañamiento a las embarazadas con un abordaje integral de varios profesionales, tratamos, digamos, de acompañar en esto, ¿no? Y es muy bueno que se hable, aunque estén todas las propagandas, así como que cuestionan un poco si los hombres pueden o no con esta historia de las fotos. Pero está bueno que se hable, ¿no? Que se hable más allá de este mes. Es cierto. Muchas gracias, licenciada Ela, licenciada nutricionista Viviana Lorenza. Gracias.